No sé cuántas personas viven dentro de mí. Chado Hyun esconde múltiples personalidades. Sin mi consentimiento, él se adueña de todo mi cuerpo y mi tiempo. Y todas luchan por tener el control de su vida. Dígale a Chado Hyun que olvide los tratamientos. Solo una estudiante de psiquiatría se atreverá a ayudarlo. No olvides la mirada que hay en mis ojos. Mátame, sáname. Desde este lunes 8 de enero a las 6 de la tarde. Solo en Willax Televisión.